Muy pronto el videoclip El tema pagarás con Onda Cumbiera Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Aquí está Diego Azulia Azulia Tu piedra Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Y tú Bañarás Solo en películas, ¿viste? Si has hecho tus mentiras, tus traiciones vas a pagar Y yo darás siempre tu traición Música